Música Quiero encontrar tu sombra más parecido Quiero encontrar tu nombre donde voy No de la lluvia me trae tú y me vuelvo para poder volar Haciendo el sueño donde la lluvia me trae tú y me vuelvo para poder volar Haciendo el sueño donde la lluvia me trae tú y me vuelvo Quiero encontrar tu nombre y amar Mi amor es como el pueblo de este tiempo que yo no lo he intentado de nuestras almas Mi amor es como el pueblo de este tiempo que yo no lo he intentado de nuestras almas Quiero tu cuerpo, el beso que lleva bajo el destino que viene de los llores Te buscaré, te encontraré y será la mujer que adoye mi alma Y aunque tendré el deseo de un grado bajo el gringo flor de estos años Y aunque tendré el deseo de un grado bajo el destino que viene de los llores Y aunque tendré el deseo de un grado bajo el destino que viene de los llores Y aunque tendré el deseo de junge de este tiempo que viene de los llores Y aunque tendré el deseo de un grado bajo el destino,елен occasions con ustedes Pero espero que yo ni yo quiero, en busca de tu amor Peregrino, quiero tu cuerpo tremendo y me bajo el destino Que viene de lo mejor, te burlaré, te encontraré Y será la mujer que adueñe mi alma, en mi templo y en el cielo que juzgaron Como el gris dolor de estos años